El evento de hoy se llama Educando al Cerebre y consiste en intentar trazar un puente entre la ciencia y la educación. Para eso convocamos a investigadores de diferentes áreas del conocimiento, desde matemática, filosofía, física, biólogos, gente que trabaja en neurociencia, gente que trabaja en psicología, para poder entender a la educación desde un aspecto mucho más global y enriquecer los conceptos educativos que implican esas investigaciones. Nosotros vamos a presentar en un redito de la tarde, yo soy parte del Gato y la Caja, que hacemos divulgación recontra generalista, la idea es entretener un poquito con ciencia, ir de cero a uno, tratar de pasar de completa apatía por el ambiente científico a una pequeña simpatía que pueda derivar en otro montón de cosas increíbles que están acá. Es capturar a la gente a la que realmente no le interesó nunca la ciencia y despertarle un cachito de cevichito. Yo creo que cambia radicalmente la forma de pensar desde un chico al cual se le está impartiendo conocimiento a un chico con el cual se está compartiendo conocimiento, un chico que es parte, que es generador, que tiene que ver con el ejercicio de descubrimiento y con compartir ese ejercicio. La ciencia no tiene que estar restringida a los laboratorios, sino que es una herramienta y que un chico pueda descubrir los procesos. Él mismo es increíble y es un proceso que no se va a sacar nunca de encima. Es radicalmente distinto de simplemente aceptar que un docente se lo diga. Y esa idea de ver a los docentes haciendo eso, haciendo el experimento y acompañando a los pibes, es impresionante. Nosotros somos Takurú Teatro, un grupo formado por científicos, actores, comunicadores sociales, con la intención de sacar la ciencia de los laboratorios y de las universidades, de los institutos, y poder llevarlo a otros lugares donde normalmente no están. Las calles, las plazas, las escuelas y un montón de otros lugares. Creemos que es importante sacar la ciencia de los laboratorios principalmente porque históricamente la ciencia ha pertenecido a ámbitos de élites o donde muy poca gente tiene acceso por el mismo lenguaje técnico y un montón de cosas que tiene la ciencia misma. Sin embargo, creemos que la ciencia tiene que ser un conocimiento democratizado y tiene que ser apropiado por el resto de la sociedad y que es obligación no solo de los científicos, sino también de los comunicadores y de todos los que forman parte de este sistema de poder hacer ese conocimiento accesible para el resto de la población y llevarlo de diferentes maneras, como puede ser un evento como Educando el Cerebro o como una obra de teatro que haga la de ciencia. Bueno, yo hablé de Expedición Ciencia que es una de esas iniciativas que ya tiene 12 años. Es una ONG, una asociación sin fines de lucro formada por científicos, docentes, educadores, recreólogos, estudiantes de ciencia, todos apasionados por transmitir el gusto por el pensamiento científico y por la vida en la naturaleza. Nosotros tratamos de acercar el cómo funciona la ciencia, no tanto los contenidos de la ciencia, que es lo que uno ve en la escuela, las teorías y los resultados, sino cómo llegamos a saber eso, cómo funciona la ciencia, cómo hace un científico para trabajar cotidianamente. No es que los científicos nos consideremos genios, lo tuvimos que aprender. Es una cosa que se aprende, que se forma. Este tipo de intervención es acercar la ciencia, ser la más humana y posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!